En este video vamos a explorar cómo modificar la información de tu empresa en la nueva Comunidad de Agronegocios de la Expo Agroalimentaria Guanajuato. Iniciar es muy sencillo. Ingresa a tu módulo de expositor en www.expoagro.gto.com-expositores utilizando tu usuario y contraseña. Una vez dentro de tu cuenta, scrollea hacia abajo hasta que encuentres el botón que dice directorio. Al dar clic en ese botón, serás redireccionado a tu escritorio dentro de la Comunidad de Agronegocios, donde podrás cambiar toda la información que desees en la plataforma. Para modificar tu información, coloca el puntero sobre los tres puntos que aparecen hasta la derecha de tu empresa y da clic en editar. En esta nueva página, podrás modificar todos los detalles de tu anuncio, tales como título, slogan, ubicación, teléfono y mucho más. Asegúrate de llenar los datos como se te solicitan. Una vez terminada la edición de tu anuncio, da clic en actualizar y listo. Verás un mensaje de confirmación y posteriormente serás redirigido a tu anuncio ya con todos tus cambios aplicados. Gracias por formar parte de nuestra Comunidad de Agronegocios de la Expo Agroalimentaria Guanajuato. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes solicitar soporte a través de la siguiente liga en pantalla. Nuestro personal con gusto te atenderá. Gracias por ver el video. Gracias.